Música Bibliosalud es la nueva iniciativa que el municipio en compañía del Centro de Referencia de Salud de Maipú, CRS, llevarán a cabo con la idea de promover y motivar la lectura disminuyendo la ansiedad de quienes esperan ser atendidos o se encuentran hospitalizados. La ceremonia de inauguración contó con la presencia del alcalde de Maipú y la directora del CRS. Es un buen espacio para traer otro tipo de literatura, a lo mejor ese tiempo espacio que uno tiene disponible de repente para poder ocuparlo, para poder leer, enterarse del patrimonio, sus raíces de la comuna, de manera que es una iniciativa pequeña pero tremendamente potente. Para nosotros como CRS, que tenemos una concepción de lo que es la salud de la población, si bien es cierto, nosotros reconocemos que solamente estamos en la etapa de las personas enfermas, creemos nosotros que desde nuestros espacios nos podemos abrir a contribuir a la calidad de vida de la población. Este proyecto, apoyado desde la Dirección de Desarrollo Comunitario y la Biblioteca Municipal, contará con revistas y cómics, además de lecturas sin mayor complejidad y atractivas para el acompañamiento de quienes se encuentran en esta situación. Esta ha sido una iniciativa que el equipo de la Biblioteca ha propuesto y ha gestionado directamente con el CRS, con su directora, para poder traer también a los vecinos que hoy día quizás están en un tránsito complicado, doloroso, por su estado de salud. Esperamos principalmente que con las revistas, las personas que vienen por atención y tienen un tiempo de espera a veces prolongado, se entretengan. Finalmente, el Edil señaló la posibilidad de replicar esta iniciativa en otros centros de salud y en el futuro hospital de Maipú. Mitellateca. Mitellateca. Mitellateca